Hola, soy Misael, y nací el 13 de noviembre de 1986. También nació AMLO ese día. ¿Y eso qué? Ah, sí, pero prefiero decir que el día que yo nací... Nacieron todas las flores... Soy escorpión. Ah, no, no, ese escorpión no. Se lucha en el estuche, maldita sea. Tengo dos nombres. Y sí, ya sé que nunca se los he dicho. Pero hoy se los diré. Mi otro nombre es... Eh... Eh... A ver, quítate. Uf, bueno, a lo que sigue. Goro. Así me decían de bebé. Goro. Por gordo. No gordo. Gordo. Redondo. Cuando me daban de comer no soportaba no tener comida en mi boca ni un solo segundo. Una cucharada de mi mamá, seguidito de una de mi papá. Y si no era así, uy, cuidado con bebé Hulk. Era un angelí... No, no, con alas. Un ángel. No puede ser. Está bien, no era tan angelito. En kinder yo era el malportado. El mal oso. La pesadilla de las maestras. Y es que algo hice. No me acuerdo bien qué. Púdrete. Pero la maestra sacó su masking y me amarró a mi sillita. Y luego el masking ya estaba también en mi boca. Días después ya estaba en otra escuela. Gracias, maestra masoquista. Por cierto, maestra, si está viendo este video, llámeme. En la nueva escuela yo era el mejor portado. Las maestras me amaban. Y tenía mil amigos. Sí, mil, ok. Era algo nerd. Ah, pero sin lentes. Nunca me ha gustado actuar o hacer algo frente a mucha gente. Pero cosas pasan y... En kinder fui un gato para la obra de cats. ¿Meow? Luego en navidad me tocó ser el burrito de la pastorela. Arrastrándome por el patio. Ahora con la Virgen María en mi espalda. Y pesaba. ¿Cómo pesaba? Corta. También fui un duende rodeado de Santa Closes. No pregunten. Cada año esperaba mi fiesta de cumpleaños. Solamente por lo que en verdad amaba. La piñata. ¡Oh, sí! Y más si era de un superhéroe. Tenía una rara obsesión de querer ponerme la cabeza, brazos y piernas. Tampoco pregunten. A los 17 años viajé a Francia. Comí muchas baguettes, pizza y pan de chocolate. Un día andaba en bici. Pasé sobre una piedra y ¡zas! Mi bici salió volando. Yo salí volando y ¡guau! ¡Pam! Fue tan horrible que hasta el sol y el árbol se pusieron tristes. Luego a mis 20 años viajé a Japón. Y viví ahí por más de un año. Y fue ahí donde conocí el amor. ¡Pam! O sea, tuve que viajar a Japón para conocer el amor. No más. Pero bueno. Duramos año y medio. La mitad del tiempo ella en Japón y yo en México. Pero nos queríamos, ¿sí? Larga distancia con computadoras y toda la cosa. No me juzgues. No fumo. Tomo con moderación. Aunque moderación casi siempre se queda en la casa. Creo en fantasmas. Creo en ti. No me gusta la cajeta. Una vez mi mamá me obligó a comerla y vomité. Amo el cine. Me rompí el brazo jugando fútbol. No me gustan los dulces. Una paloma me dio una infección en los ojos. Por favor no pregunten. Me avergüenza admitirlo, pero todavía no bailo el Harlem Shake. Era súper fan de Britney hasta la Britney señal. Busco novia. Y arriba el Toluca. Por si no lo saben, me gradué de Comercio Internacional. Fui el mejor de mi generación y hoy hago videos en YouTube. Te amo, YouTube. Estuve un tiempo trabajando en la ONU. Organización de las Naciones Unidas. Preocupadas por el mundo, desaparecer la pobreza y desigualdad. Dinero, mucho dinero. Pero pues YouTube es, pues YouTube. O sea, favor. No, ya. La verdad también trabajo por aquí y por allá y por acuya. Ahora ya saben lo que hago. Jamás pensé que esto de YouTube me llegaría a gustar tanto. Empecé por pura casualidad y ahora no pienso dejarlo. Así que espero les sigan gustando mis videos. Yo soy, eh, eh, Misael. Mua, jaja. Les mando un abrazo a los chavos y un beso a las chavas. Jaja, soy un pillo. Así que saludos y buena vibra. Y también dale me gusta, ponlo en favoritos y algo se me olvida. Ah, sí. Y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!